Buenos Días Gracias por continuar con nosotros Pues ahorita vamos a iniciar nuestra primera entrevista Pues dándole la oportunidad a lo que son los artistas nicaragüenses Para dar a conocer pues sus trabajos que vienen realizando Para ello pues tenemos aquí a Mildred Cisnero Conocida como La Pequeña Gigante Pues ella nos viene a presentar su nuevo tema musical Con la piel en brasas Pues ella nos va a comentar un poco sobre pues este tema Coméntenos un poquito sobre pues su nueva presentación Que nos trae el día de hoy Muy buenos días a todos Canal 12 agradeciéndoles siempre la oportunidad verdad que me dan Sí, este es un poema verdad Es un poema de la señora Katia N. Barilla Ella reside en San Francisco, California Entonces ella me envió este poema pues se le hizo la melodía Y se hizo al estilo salsa Coméntenos un poquito digamos esa idea que surgió Pues ya usted dice es un poema Pero esa idea para llevarla a cabo, musicalizarlo Háblenos un poco sobre su trabajo Bueno pues como te digo ella me envió el poema Y surgió la melodía Y dije yo pues voy a hacerla al estilo salsa Para que fuera bailable Ahora me imagino que usted pues como artista nicaragüense Pues ha recibido ese apoyo por cada trabajo que viene realizando Así es, como te digo a esta señora A Katia N. Barilla Ella es mi mecena Ella me ha estado apoyando Yo estoy muy agradecida a ella Y le agradezco mucho de corazón Porque me ha brindado el apoyo Así que yo le agradezco mucho a ella Lo importante es que por cada presentación que usted O trabajo que usted realiza Pues tiene esa suerte de que siempre hay alguien que la está apoyando Y esa es la bendición que tengo De nuestro Padre Celestial, gracias a Dios Bueno vamos a presentarles lo que es Pues es un nuevo tema musical Que hoy pues nos tiene preparado para que los televidentes Conozcan de su trabajo con la piel en brasas Adelante Amor de toda la vida Fue primera ilusión Y esta es la gran incógnita Que abriga mi corazón Una burbuja en el agua Abrazando mi querer Y derrocho sentimientos Haciendo versos al placer Se me pasó la vida En tolo por un infiel Que no supo aquilatar La magia que me hace arder Me daba solo un abrazo Entrado en la nochecer No habían palabras bonitas Comenzaba a padecer Aún con la piel en brasas Ardiendo por la pasión Por un hombre que quería Acabar con mi ilusión Lo dejé a la deriva A la suerte del amor Marinero agonizante En la balsa del dolor Amor de toda la vida Fue primera ilusión Ya no hay duda Rebasándose En mi oasis interior Ya no arde mi cuerpo Ya no arde mi cuerpo goza Porque encontró su querer Ahora vive gozándose Con la magia del placer La 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 Se me pasó la vida Se me pasó la vida En tolo por un infiel Marinero agonizante En la balsa del dolor Se me pasó la vida Se me pasó la vida En tolo por un infiel Marinero agonizante En la balsa del dolor Se me pasó la vida Se me pasó la vida En tolo por un infiel Se me pasó la vida En tolo por un infiel Bueno, ahí teníamos lo que era Pues su nuevo tema musical Con la piel en brazos De La Pequeña Gigante Pues coméntenos un poco Sobre ese trabajo Que usted llevó a cabo Para que ese video quedara Bien y que le guste A los televidentes Bueno, antes que todo Este video se hizo en Granada Es un gran hotel Muy prestigioso Este El video Lo hizo esta muchacha Jorleni Arriola Los muchachos estos Los bailarines Los que hicieron la coreografía Ellos son de Granada Este El muchacho este Se llama Jorge Taleno Que fue el que estuvo Como te puedo decir A las muchachas Las estuvo entrenando Con la coreografía Y todo Y Mi amiga Katia Ennevaría Ella fue la que patrocinó El video Y la grabación de la canción Yo la grabé aquí En Managua En Guadamusic La grabación duró cuatro días Para grabar este poema En canción Y la grabación del video Fue en un día Interesante esto Pues todo el apoyo Que usted Ha venido recibiendo Pero también va a dar Sus saluditos ahí Sí Así es Bueno, vamos a Cambiar estos saluditos Bueno Tengan todo Muy buenos días Les saluda cordialmente Mildred Cisnero La pequeña gigante De la canción Latinoamericana Agradezco la oportunidad Que me brinda El prestigioso programa Buenos días Nicaragua Y a todo el staff Del Canal 12 De Televisión Nacional Por esta oportunidad Hoy vengo a presentar Bueno, ya pasó Mi reciente trabajo Audiovisual Que corresponde Al poema Con la piel en brazas De la autoría De mi amiga Y mecenas Escritora nicaragüense Katia N. Barías Va mi saludo cordialmente Afectuoso para ella Hasta la ciudad de San Francisco Estados Unidos de América Muchas gracias a todos Por su atención Queda con usted El videoclip oficial Del poema Canción Con la piel en braza Letrista Katia N. Barías Escritora nicaragüense Melodía Interpretación De Mildred Cisnero La pequeña gigante De la canción Latinoamericana Bueno, me imagino Que también tiene Aparte de Este nuevo proyecto Que está presentando Bueno, que va a preparar Otros ahí Para todos sus seguidores Claro Si Dios quiere Pues Más adelante Van a ver Más canciones Si Dios quiere Y Dios lo permite Y como te digo Agradeciéndole A esta amiga mía El apoyo Incondicional Que le ha dado A la pequeña gigante Ahora, en el caso Ahora, en el caso Digamos De sus seguidores Que quieran tener Su música Ver sus videos Me imagino Que tiene En redes sociales ¿Dónde la pueden Seguir? En todas las plataformas Me pueden ver En YouTube También Este poema Esta canción Ya está en YouTube Ya lo pueden buscar Me pueden llamar Para algún evento O algo Pues me pueden llamar Al 82 58 98 53 Bueno Muchísimas gracias Pues por este Importante tema Que ha venido A conocer a los televidentes Nosotras Si nos vamos a ir A una pausa comercial Pero a usted no le cambia Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas A Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266 0691 2266 99 83 2266 99 84 Escríbanos A nuestro correo Electrónico Canal 12 Arroba Canal 12 Punto Con Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 Ni Visita Nuestro sitio Web Triple W Punto Canal 12 Punto Con Punto Ni Traducido Admino In appreciative